Gloria al Señor, aleluya. Estos jóvenes cada día están más afirados, ¿verdad? Aleluya, poderosa Jesús. Voy a cantar una alabanza. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a llegar a la mitad. Gloria al Señor, Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Tu me dijiste solución y hay un silencio en mi Dios, en mi amusión y en desesperación. Muchas veces busqué a alguien que vea la nación, pero la verdad es que te dejó. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que no dejaré. Pero tú hablaste y compraré. Aunque vea lo contrario, no llegaré. Y yo venceré. Y yo venceré. Y yo venceré. Una vez mía, antes yo derribaré. Y yo llegaré. Y yo venceré. Y yo venceré. Un dolor con suelo. Cansaré. Tansaré. Y cómo llega cuando no existe solución Hay un silencio en mi Dios de mi amistad Y en desesperación muchas veces busqué La que quería ayudar a mí no había nadie al fin Pero tú hablaste y yo caminé Tú me dices que yo llegaré Pero tú hablaste y en ti confiaré Aunque vea lo contrario yo llegaré Y yo venceré Los grandes ciudades no derribaré Y yo llegaré Y yo venceré Montañas tan altas no alcanzaré Porque podraste Porque podraste Yo caminé Porque podraste Porque podraste No te vas a vivir, y yo llegaré, y yo venceré. No te vas a vivir, no te vas a vivir, y yo llegaré, y yo venceré. No te vas a vivir, no te vas a vivir, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré, y yo llegaré, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré. No te vas a vivir, y yo llegaré. ¡Viva la gira y camino, ahora de la lucha! ¡Chocadina, tocadina, tocadina, tocadina! ¡Viva la gira y camina! ¡Viva la gira y canina! ¡Viva la gira y camina! ¡Porque tu atrás te! ¡Porque tu atrás te! ¡Porque tu atrás te! Yo caminé, volví a tu abrace, volví a tu abrace, volví a tu abrace, yo caminé, aleluya, caminé por fe y no volví a tu abrace. Lo que Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir, aleluya, pero camina, no te quedes sensato esperando que el milagro llegue, camine en fe, o camine en fe, aleluya, esas palabras, ese ministerio que Dios te dio, aleluya, oye sigue caminando, aleluya, aleluya. Si Dios te dijo que iba a preguntar y vas a predicar, abre tu boca, si Dios te dijo que ibas a cantar, aleluya, ojalá, 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 ojalá. Yo caminé, volví a tu abrace, volví a tu abrace, volví a tu abrace, yo caminé. Aleluya, 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 aleluya.